Tragedia en la música. Moni Vidente da alarmante advertencia a Ángela Aguilar. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Tal parece que la música va a enfrentar más de una tragedia, pues Moni Vidente le envió una alarmante advertencia a la familia de Ángela Aguilar. La música muy pronto va a enfrentar más de una tragedia, pues según las recientes predicciones de la pitoniza más famosa, Moni Vidente, hay un familiar corriendo peligro, por lo que le envió una alarmante advertencia a la familia de Ángela Aguilar. La tarde del pasado 3 de mayo, Moni Vidente compartió en redes sociales todas las predicciones que tenía para los miembros del mundo del espectáculo. Entre las cuales resaltaron las de la familia de Silvia Pinal y de Ángela Aguilar, debido a que le salió la carta del ahorcado. Según la famosa astróloga, en la dinastía Pinal esto significa que habrá muchos pleitos, como por ejemplo el de Alejandra Guzmán y Freda Sofía, además de advertirles que la primera actriz de Televisa, Silvia Pinal, va a ser internada nuevamente. Tras esto, pasó a que Pepe Aguilar podría enfrentar muchos problemas familiares, al igual que los Pinal, y aseguró que Ángela muy pronto estará dentro de otro fuerte escándalo, que estará dando de qué hablar, incluso más que el de Guzzi Lau. Moni Vidente dice, Le sale la carta del ahorcado a la familia de Ángela Aguilar, que va a seguir en el ojo del huracán, todo el mes de mayo, aseguró la famosa pitoniza. Tendremos que esperar y ver si las predicciones de Moni Vidente se cumplen. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos, gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.